Saludos motoristas, el día de hoy te voy a resolver una duda que apareció en el último directo que teníamos para sincronizar los árboles de levas cuando la moto es varillera No es nada del otro mundo, no es muy complicado, pero hay varias formas, hay varios sistemas se puede decir entonces aquí te voy a presentar una buena variedad para que te des una buena idea de cómo puede ser en tu moto ¡Vámonos! Como te lo digo no es muy difícil, pero pues si hay que fijarse muy bien porque donde lo dejes mal, aguas con esa madre, puede llegar a pegar la válvula con el pistón ¡Y adiós! Te presento varias formas, vamos a verlas Esta es una NS160 y vamos a iniciar con lo mismo de siempre buscando, la marca, jajaja, se alcanza a ver, ahí está la marca, ahí está la marca Está un poquito ladeado, pero es más bien el ángulo en el que se toma la cámara, pero ahí está la marca de la T y vamos a buscar en este lado a ver si se alcanza a ver, también es otro pedo ahí está la otra marca de la T que quede justamente al centro y hasta arriba de este lado no se va a notar mucho, pero yo ya la marqué ya la marqué la marqué del otro lado y ahí se puede ver que está solidario aquí está en la parte de atrás la T que acabamos de ver y está apuntando hacia el centro de la cabeza este motor así se sincroniza el árbol de levas es la T hasta la parte de arriba ahí un poquito se alcanza a ver un poquito debe de quedar alineado con el centro así se sincroniza la NS 160 ok este es el motor de una semiautomática típico, típico motor de semiautomática este es de una AT110 y aquí volvemos a las mismas, las mismas señas déjale quito el flash a ver si se ve mejor refleja mucho la luz pero bueno, aquí está esta es la marca de la T más o menos ahí se ve que debe de asomarse por aquí a ver si le ponemos el flash ahí está la rayita si vemos está más o menos aquí de nivel y este está pues más o menos más o menos de hecho creo que está un par de graditos movido pero bueno es el mismo procedimiento poner la T en la marca o en la parte superior y en el árbol de levas este modelo en específico trae ese puntito y ese puntito debe de coincidir con esta marquita esta esta marca pequeñita ahí es como debe de ser y este motor así es como se sincroniza el cigüeñal con el árbol de levas aquí vamos a ver otro ejemplo esta es una Itálica B200 y para empezar pues lo primero de todas es buscar buscar la marca la del top la T como cuando vamos a calibrar punterías igual ahí se alcanza a ver más o menos la línea con la línea de la mirilla bien centradita y en el árbol de levas vamos a ver que tiene dos líneas muchísimas motos son así de hecho es lo más normal que tengan dos líneas y esas dos líneas van a ir alineadas al borde de la cabeza ahí está ahí está casi perfectamente no va a ser perfecto pues generalmente por la holgura de la cadenilla pero si es hay que ponerlo lo más posible como ya te explicaba muchos lo que tienen es un punto aquí arriba que es el que va a tener que ir derechito a la parte central de la cabeza aquí llevan saben llevar alguna marca o el mismo tornillo nos sirve de referencia este es el caso de la B200 y esta así se sincroniza el árbol de levas aquí tenemos una Twister 125 vamos a hacer lo mismo lo mismo que en todas más o menos lo mismo vamos ahí a buscar la T que medio se ve medio no se ve ahí está a ver cambio de enfoque ahí se ve la marquilla ahí se ve más o menos y en la parte de arriba estoy viendo que me pase ahí lo regresamos ahí está ahora sí en la línea y en la parte de arriba vamos a observar otra vez las dos rayas en este caso con dos agujeros esto va a ir perpendicular al borde de la tapa de punterías y para más señas este tope este seguro pues va directamente al centro no es nada del otro mundo bastante bien señalizado y ahora sí que pues puro sentido común marcas perpendiculares a la cabeza seguro hacia arriba y otra vez la famosísima T que aquí no se distingue muy bien pero ahí ahí más o menos está a la pura mitad twister 125 ahí está arriba la marca a ver si se ve ahí está ahí se ve ahí se ve esa rayita ahí está la marca de la T como cuando vamos a calibrar punterías ahí es con presión ahora ahí se alcanza a ver una marca una EX y una rayita ese es el árbol de escape y en este lado un IN que es IN también le puse una rayita que es INTAKE o sea admisión podemos ver que ahí tiene otra de escape también pero este es el árbol de admisión así es que no nos interesa acá hay otra con otra línea que nos puede de repente sacar de onda vamos a buscar la línea en el árbol de levas de admisión vamos a buscar la línea que esté pegadito con admisión y la vamos a alinear al borde de la cabeza ahí está y en escape lo mismo ahí está más o menos marcado ahí está más o menos en el borde EX exhaust y la raya marcada hay otro IN ahí arriba hay otro exhaust del otro lado hay otras rayas vamos a buscar el exhaust que está pegadito a la raya y ese es el que vamos a alinear y así es como se sincronizan estos motillos Vortex 300 y similares obviamente no es la única forma son son varios métodos pero pues esto es lo más lo más normal lo más común te estoy presentando de un árbol de levas de dos árboles de levas de tensores con rodajas de tensor con guía y con pistoncito es lo más común puede haber cosas más exóticas pero pues no vamos a meternos con BMW y esas chingaderas aquí en motos normalitas esto es lo que vas a necesitar espero que te sirva espero que te haya gustado sígueme en redes sociales ya estoy en todos lados como FlamasTV en TikTok como FlamasTVTik sigue mi podcast ya estamos subiendo más contenido al podcast también sigue mi canal de viajes y como te lo digo siempre igual que mi canal de viajes elige una ruta una rutina hasta la próxima próxima Gracias.